¡Ey! ¡Pastorrería! Bienvenidos a nuevo, bienvenidos a nuevo episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, estamos en el tercer episodio aquí con él de Granada Vamos a seguir con el mercado de traspasos Hoy, bueno, pues intentaremos cerrar algún que otro fichaje Vamos a depender mucho de las ventas que tengamos Queremos fichar un delantero Queremos fichar un delantero ¡Ojo! Consultando para la cesión de Eduard A ver, la cesión es... Como se diría, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana Ya tenemos un jugador cedido que es Carlos Fernández No sé si nos conviene traer ahora Creo que no, creo que es mejor tener jugadores en propiedad Y el jugador en propiedad que queremos tener Tiene nombre y apellidos Patson Daka, de Zambia Delantero del Red Bull Salzburgo Que quiero que sea nuestro fichaje, la verdad No sé, me ha gustado, me ha gustado, quiero que sea el fichaje ¿Lo conseguiremos? No lo sé No lo sé, ¿vale? Vamos a depender de la venta de puertas, la venta de Vadillo Bueno, realmente con una de las dos ventas Podríamos, con una de las dos ventas Podríamos traer a Patson Daka para el puesto delantero centro No sé si tendrá... ¿Tienes opción de jugar en Manda? ¿Cómo te ves en las bandas, Patson? Patson, Crack, Cira ¿Cómo te ves en las bandas? Pues no, delantero centro ¿Velocidad? 92 Si fuese necesario ponerlo en Manda Lo podríamos poner en Manda Pero bueno, en principio Tenemos intención de que sea delantero centro Tenemos partido contra el Málaga También tenemos, ojo Ojo Que tenemos previo de Europa League Que después de este partido hay previo de Europa League ¿Veremos pronto el debut de Turbol? Pues no lo sé ¿Debería sacar a los suplentes el Europa League? Ya sabéis que la prioridad es la Liga ¿Vale? La prioridad es la Liga Pero esta temporada no vamos a ser campeones de Liga Eso es una realidad Tampoco vamos a ganar la Europa League Es otra realidad ¿Debería sacar a los titulares? O a los suplentes Vamos a hacer una cosa Voy a sacar a los titulares contra el Málaga Que es partido de Liga Es el primero que tenemos hoy Tranquilidad, ¿no? Titulares contra el Málaga Ganamos el partido, entiendo Porque el Málaga es un equipo de segunda división Aquí ganamos 0-3 Con un gol de Carlos Fernández Y 12 de Roberto Soldado Hablamos aquí De fichar a Patsondaka Y los delanteros aquí se enchufan Los dos Soldado por partida doble Y Carlos Fernández saliendo desde el banquillo Joder, parece que me están escuchando Vale, este partido ha solucionado ¿Ahora qué? ¿Saco a los suplentes? Podríamos sacar a los suplentes Y si sale mal Intentamos rectificarle la vuelta Hablamos de un equipo Que no sé ni qué equipo es Es que no sé ni a qué equipo nos enfrentamos Sube Vogel Sube Agu Agu Es que no sé No sé qué equipo es este No sé qué equipo es este Jangel, ve callándote un poquito Puertas vendido Vale, puertas vendido Puertas vendido Ojo Puertas vendido Puertas vendido Germán, aceptamos que salga el Calliari Por 7 millones Veremos si el jugador acepta irse o no Y ahora Vadillo ofrece 11 y medio el Fulham Creo que podemos llegar a 12 y medio Voy a negociar para llegar a 12 y medio Me escuece el ojo, tío ¿Qué pasa? Uf No sé por qué, tío Me he empezado a escocer el ojo muchísimo 12 y medio 12 y medio 12 y medio De hecho ya con 16 podemos traer a Pachondaka Y para traer un extremo Y después con los 7 de Germán Y lo que nos vaya quedando Tenemos que traer también un defensa central Ay, no me digas No me digas que no lo tengo cargando No me digas que no tengo el mando cargando Porque esto puede ser una ruina Uf Esto que es una ruina Ay, chicos No tengo el mando cargado No tengo los mandos cargados ¿Cómo solucionamos esto? Voy a parar un segundo Vale, tengo un problema Y es que mi cable Es muy corto Entonces voy a tener que estar jugando así Porque tengo el mando aquí Es que no puedo ni enseñaros el mando Puedo girar la cámara un poco El mando lo tengo ahí, ¿vale? Entonces voy a estar así girado, ¿vale? Lo que queda de episodio Voy a estar así girado Porque no me queda otra A ver aquí ¿Por qué va? Porque está ahí el juego de Ángeles ¿Puedo jugar en manda este? No, no puede jugar en manda Al menos no pone que pueda jugar en manda Teniendo a Adi yo No entiendo esa decisión del juego Vale Ha salido puertas De momento con la salida de puertas No voy a fichar ningún extremo Sí, voy a fichar Bueno, es que tampoco tengo necesidad De fichar un delantero Vamos a esperar a ver qué pasa Porque Germán también está ahí en venta Y de momento Necesidad de un delantero no hay Aquí ¿Tenemos ya el partido? No, no tenemos ya el partido Vamos a avanzar entonces Vamos a avanzar Y vamos a poner a los suplentes Contra ese equipo Porque Entiendo yo que los suplentes Tienen que ganar ese partido Si es un partido Que tiene que ganarse o sí Es que no sé ni qué equipo es Pero no debe ser demasiado bueno ¿Qué fallamos? Pues 12 jugaron los titulares La vuelta La vuelta es en casa además Así que tenemos esa posibilidad de remontar Aquí Me voy a dejar el cuello Me voy a dejar el cuello Rueda de prensa Venga, vamos a ver esa rueda de prensa A ver qué pasa A ver qué me cuentan A ver qué me preguntan Están deseando ver jugar a Turbul Después de su traspaso Desde el Motherwell Pues va a jugar hoy creo Creo no Va a jugar hoy Neva No, Neva no va a jugar hoy Estamos Vamos a hacer rotaciones hoy ¿Te planteas incluir a algunos jugadores Que no han formado parte del once inicial habitualmente? Sí Sí, sí, sí Sí, voy a hacer rotaciones hoy Va a jugar Lorenzo suplente Y va a ganar Lorenzo suplente Vais a ganar Suplentes Vais a ganar este partido Que No, no, no No hay dudas Vais a ganar Voy a quitar Abadillo Porque ya Abadillo no es suplente No No es suplente Ya no Ya no debería hacerlo Bueno, es que puede Puede que dure como titular Un partido Puede que dure como titular Abadillo Un partido Si es que llega Porque igual sale antes de que llegue el partido de Extremadura Bueno, partida contra el Augesum No sé de dónde es este equipo Estamos jugando la previa de la Europa League Y vamos a por la victoria Augesum Granada Y goleamos Si es que A ver Que no hay que extrañarse Que no nos tiene que sorprender esto Esto es lo normal Pero este año no es lo normal Eteki Yangel Herrera Y un doblete de Díaz No digo el nombre Porque no sé qué nombre es G Díaz G Díaz G de qué De Gelson a lo mejor Creo que sí Gelson Díaz Lesionado Dos meses Dimitri Fulquier Vale Vale, esto es un problema Esto es un problema Porque cuando lo hago Fulquier como suplente Con la lesión de Fulquier Son dos meses No es poco tiempo Tengo que fichar un jugador Es decir Tengo que fichar dos jugadores No un jugador Tengo que fichar dos Uno para que juegue Y otro para que sea suplente Vadillo Se va al Fulham 12 millones y medio Y Germán Alcavillari Por 7 millones de euros Tenemos Defensas centrales Esto es un problema No había contado yo con esto Tendría que haber buscado Tenemos defensas centrales aquí Que por cierto No sé por qué nos han ojeado Popó Quiero buscar a Popó No estoy ojeando a Popó No estoy ojeando a ninguno De estos tres, tío No me digas que no estoy ojeando A estos porque Estoy yo aquí esperando los informes Y no estoy ojeándolos Pues vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal Claramente mal Popó Nathan Collins No estoy ojeando a ninguno de los tres Y ahora tendré que buscar A los extremos Mira, vamos a hacer una cosa Como tengo que buscar a los tres Tengo que buscar extremos Y todo eso Vamos a pegar un corte aquí Y vuelvo ahora Después de una larga búsqueda Ya sabéis que es complicado Encontrar jugadores Tengo estos dos Bakaev y Caicedo ¿Vale? Son dos jugadores que Bueno, Bakaev vendría para ser titular Tiene 74 de media 83 de potencial Y Caicedo Caicedo, si me dejáis un momento Que lo vuelvo a buscar Porque Madre mía, he estado buscando una cantidad de jugadores Impresionante Una lista de jugadores eterna Caicedo tiene 68 de media Y 86 de potencial ¿Vale? Bakaev sería el titular Evidentemente Caicedo el suplente Y Fulker Fulker nada Porque sale Solo dos meses Tío Es muchísimo tiempo Bakaev valor 8 y medio ¿Vale? Vamos a empezar a negociar ya Quedan más de 30 días Pero bueno Lo he dicho Con estos jugadores ¿No? Que como es Tío Os juro Os juro que he estado Habéis estado aquí 5 o 10 minutos Para buscar a los jugadores No ha pasado ni un coche Os juro que no ha pasado ni un coche Tío Todo en silencio Todo tranquilo Es empezar otra vez Y vuelven tío Vuelven Me están esperando Están ahí esperando Asomados Esperando que yo aparezca De verdad Es increíble Va a caer 8 millones y medio Vamos a ver cuánto le ha puesto Este jugador ¿Vale? Empiezo Voy a empezar a negociar con 8 y medio Y a ver Y a ver en qué acaban Estos 8 y medio A ver voy a ver si puedo quitar esto Un poco Estaría bien tener un poco de libertad Vale parece que de momento aguanta Aguanta sin estar conectado No sé cuánto tiempo Pero Pero déjalo que aguante Déjalo ahí que aguante Vamos a continuar con 9 11 300 Voy a ir con 10 ¿Vale? Voy a ir con 10 Y va a ser la oferta final Y creo que va a aceptar 10 No Acéptame 10 No tío Confiaba en que aceptase 10 No 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 10 10 10 Se lo va a pensar Se lo va a pensar con 10 Vale venga piensatelo Haz lo que te dé la gana No sé si necesito a este jugador ya Creo que sí Creo que sí Creo que lo necesito ya El otro es que hay c2 1.900 de valor Voy a comenzar La oferta en 2 Y a ver A ver cuánto me acaba costando Deiberkai c2 2.50 y 3% 2 He dicho 2 He dicho 2 Me gustan las cifras exactas Pues he subido eh He subido bastante 2.250 2.250 Ya 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Venga Vale Deiberkai c2 lo tenemos ¿Va a caer? No Va a caer Vamos a necesitar Bueno ha aplazado el El fichaje Necesito uno ya Y va a caer no va a ser Como va a caer no Como va a caer no va a ser Voy a negociar por Caicedo Para que Caicedo Si sea ya Y por lo menos oye Cubre el hueco Cubre el hueco En este partido Contra Extremadura No debería ser un problema Ganar Extremadura Con Caicedo En el extremo derecho 1.900 Vale 1.900 Que no tenemos el valor aquí Pero Es el valor de la primera temporada Es el valor que aparece en su FIFA Vale Así que Deiberkai c2 Relevancia Promesa No sé cuál me va a pedir Ocasional Vale Relevancia ocasional Contrato 5 5 años Cuela Si Si que cuela No quiere cláusula Pues no ponemos cláusula Sueldo Cubra 850 Pide 950 Vale Para adelante Y ahora por favor Juega en el Deportivo Cali Colombia si no me equivoco Ahora por favor Deiberk Deiberk Todos ponemos en ella Ha perdido potencial Ha aparecido con el mismo valor 1.900.000 Pero ha perdido potencial ¿Por qué? Porque su potencial es 86 Y el mensaje que me está diciendo Es que hemos de tener gran potencial Es decir Máximo 85 Como está el tema este De los potenciales dinámicos y tal Mira no me voy a preocupar mucho Mantiene el mismo valor Sé que está perdiendo potencial Lo sé perfectamente Os lo acabo de demostrar Diciendo eso Pero me da igual No me da igual Pero es que paso de repetir el fichaje Tío paso de repetir el fichaje La verdad es Que este juego Tío Este juego Este juego Vale Vamos a La partida contra la Extremadura Vamos a ganarlo Sí Eso sí Eso sí es simple Vamos a ganarlo Es tan simple Como que vamos a coger Y vamos a ganar la Extremadura Con hat-trick de Roberto Soldado Vale No, si al final No traigo ningún delantero ¿Para qué voy a traer delantero Si está Roberto Soldado Metiendo Cinco goles En dos partidos? Llevamos cuatro jornadas Creo Pero en estas dos últimas Han metido cinco goles Yo acabo de traer a Caicedo Pero es que Caicedo Ahora mismo Vamos a esperar a Ruiz Silva Bueno, vamos a esperar a que Ruiz Silva Suba 80 de media Que le queda poco Y ya lo pondré Un mensaje Vale, la oferta del otro ¿No? De Bakae 10 millones Aceptado Vale Vale, se agradece Se agradece que hayáis aceptado Esos 10 millones No iba a pagar más Pues Bakae Me va a costar 10 millones Al final Sale bastante rentable Porque He vendido por 10 millones A Puertas Que tenía 75 de media Y que no iba a subir Con 27 años Bakae Tiene 23 Y tiene potencial 83 Es que Es una operación redonda ¿No? Nos sale bastante bien la jugada Y nos va a sobrar dinero Para traer Al defensa central Que de hecho He pasado completamente antes El central ¿Qué he hecho con el central, tío? ¿Quién ha jugado del central? Ahora ha jugado Domingo Duarte Ni me ha cortado del central Os juro que ni me ha cortado del central Ahora ha jugado Domingo Duarte Contra Extremadura Quiere cobrar a 12 ¿Cuánto cobra este? 41 Vale Vamos a aceptarle 12 Va a caer Que tiene de valor 8 y medio Y que va a llegar con 9 y medio ¡Hombre! ¡Hombre! Si nos sube el valor el juego ¡Gracias! 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 Es que de hecho Para que el jugador no pierda potencial Tiene que subir el valor Porque si mantiene el valor Ya lo veis Pierde Si mantiene el valor Pierde potencial Necesitamos que gane Que gane valor Y ahí es cuando Está manteniendo al menos El potencial que tenía Bien Caicedo lo ponemos ya como suplente Aquí como titular Vamos a poner Ya va a caer Y todos contentos ¿Vale? Pues dos fichajes que Que hemos cerrado Para esa banda derecha Nos queda el tema del central Aquí Sí, el juego Por esto Domingos Duarte A ver Domingos Duarte Debería traer un central ¿Qué presupuesto tenemos? Tenemos 18 millones Vamos a poner un central Vamos a poner un central ¿Tenemos algo de estos? Nada No hay noticias Voy a buscarlos El mejor es Van Drongelen Tiene 6 de valor 73 de media Collins Es la opción La opción joven La opción de De tener un central extra En plantilla Es una opción interesante Collins De hecho Podríamos fichar a dos Podríamos fichar a Van Drongelen Y a Collins Quizá Collins Para un futuro Lo traiga Y Van Drongelen Pues vamos a darle Vamos a darle ya Fuerte Rápido 6 millones de valor 6 millones 6 millones de valor 6 millones de ofertas 7,400 y un 20% Ojo que este Este va a ir alto Este va a ir alto Subimos de 6 a 7 Pero va a pedir 10 Por lo menos 9 Que subo a 7 y medio 7 y medio Que subo a 7 y medio Que te parece Que se lo va a pensar Piensa tenor Piensa tenor No hay grisa Bien Rick Van Drongelen Que se lo va a pensar Vale Se lo piensa Y nosotros que vamos Al siguiente partido Contra el Ojesun Ah ya Ya hay respuesta Que rápido 9-100 Va a ser menos Va a ser menos Va a ser menos Va a ser menos Digo yo que va a ser menos Van Drongelen RS 900 Voy a insistir con 7 y medio Voy a insistir con 7 y medio Puede que se cierre en 8 Puede que se cierre en 8 Central holandés Del Hamburgo Potencial 83 Mejor que nuestros centrales Con eso nos sirve 7 y medio Si 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 7 y medio 900 8 Que tal 8 900 8 y medio Y ya de ahí No subo 8 y medio Vale Vale 8 y medio Van Drongelen Vale Espero haber cerrado Por menos Pero Bueno Te lo compro Venga Te lo compro 8 y medio Es un buen central Hemos metido Geeman por 7 Nos cuesta 8 y medio Este No hay mucha diferencia Entre el precio De uno y otro Pero claro Este jugador 20 años O sea Interés de potencial Es otra cosa Es otra cosa No va a ser bien Y presente Y sobre todo Como siempre decimos En el futuro Domingo Duarte De momento Se mantendría Como titular Aunque llegue Van Drongelen Y la idea Esta era Un cuarto Central Porque José Martínez Está cedido en plantilla Y porque además No es bueno No es bueno Y si podemos traer A Collins Pues mejor que mejor No sé cuánto Cobraba Esta ¿Cuánto cobraba? Eh Cobraba 8 Aquí va a cobrar 5 Va a cobrar 5 Y va a llegar Con un valor de 6 y medio Por lo menos Mínimo Si quieres tener más 6 y medio Vale Perfecto Pues Van Drongelen Que llega al equipo Llega como central Llega como tercer central De momento Pero vamos Va a ser el primero No sé cuándo No sé en qué momento Pero habrá un sorpaso Y acabará siendo El primer central Vale Pues Van Drongelen Que se suma Se suma Etequi Se suma Turbul Se suma Agu Se suma Caicedo En este once suplente De jóvenes promesas Que estamos fichando Vale Van Drongelen fichado Más o menos El centro de defensa Lo cerramos con eso Y ahora tenemos 9.800 Casi 10 Con los que vamos a esperar No hay risa Vamos a esperar Nos vamos a tomar con calma Ese dinero que tenemos Y lo vamos a invertir En un delantero Esa es la idea Esa es la idea Para eso Claro Ya ventas No va a haber más En principio No sé que venda reservas Ventas No va a haber más Así que vamos a apurar Ya hasta el final Del mercado Para ver si podemos Traer a ese delantero Que tenemos ganas de traer A Pachondaka Pachondaka si no me equivoco Partido contra la Ojesun El partido de vuelta De este playoff De la Europa League Vamos a estar en la fase de grupos De la Europa League Después del 0-4 de la ida 2-0 ganamos aquí en la vuelta Con un gol de Caicedo Y un gol de Díaz Desler expulsado Un jugador lesionado Madre mía Que desastre en la Ojesun Que se ha llevado 6 en el global Y que no a clasificarse Para la Europa League Nosotros sí Estaremos en la Europa League Ya veremos Qué grupo nos toca Ya veremos Si hay alguna opción De pasar de fase de grupo La verdad Porque no lo sé Y el objetivo que teníamos Si no me equivoco Ojo que igual Ojo que igual Me lo estoy inventando No, no Llegar a semifinales Pensaba que el objetivo Era ganar la Europa League No No es ganar Pero vamos Llegar a semifinales Tampoco lo vamos a conseguir Se apurran listas No vamos a llegar a semifinales Estamos en el último día de mercado No sé si hacer los últimos avances Por aquí O dejarlo ya Creo que podríamos dejarlo por aquí Quizá este episodio Más cortito que los anteriores Pero bueno Ya el mercado está prácticamente terminado En el siguiente Lo cerraremos Se ha quedado pillado esto Se ha quedado pillado esto No No sé Ahí están los grupos De Europa League El nuestro Athletic Club Young Boys Y Lask Linz En serio Nos ha tocado Al Athletic Club En serio Nos ha tocado Al Athletic Club Pero esto Se ha quedado pillado A ver Que no tira Que no tira Que no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada El último guardado Cuando es Antes de fichar a Van Drongel Vale Pues yo creo que Dejamos el episodio aquí No se ha guardado esto Lo haré yo Fuera de cámara Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado A ver si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!